¿Qué tal amigos de En Estado de Inconveniente? Para mí es un placer estar una vez más. Bueno, en esta ocasión es con la nueva generación de Timbiriche. Sí, usted escuchó bien, y no me refiero ni a Diego, ni a Eric, ni a Sasha, ni a Benny, ni a quién más estaba por ahí, no sé. Paulina. Paulina y todos ellos. No, 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 es Roberto Gil. Y ahorita le digo porque mencionó esto una vez más en su oficina. Muchas gracias, Roberto. Es la segunda vez que estamos aquí. La segunda vez después de un año y 20 programas muy exitosos tuyos. Te lo agradezco. Te va muy bien, me da mucho gusto. Pero en aquel entonces, ahorita se va a poner sabroso esto. Fui el cochinillo de Indias, ¿no? Sí, tú, López Dóriga, fuiste tú el primero, el segundo por ahí. Por ahí. Pero ha pasado muchas cosas muy interesantes y ahorita por eso creo que se va a poner sabroso esto. ¿Por qué digo eso de la generación timbirichis? Este juez de que está hablando. Porque estamos con uno de los senadores rebeldes. Sí, son cinco los originales. Los originales como los timbirichis originales que están ahorita de gira. Menos Paulina porque no quiso hacerlo. Pero los originales, los cinco están, el auditorio está llenando. Aquí los cinco, rijosos o malandrines, como les llamó la prensa en su momento, los que hacen disturbios, pues. Es uno de ellos. ¿Por qué dicen así, Roberto? ¿Por qué? ¿Quién les puso así? La prensa, la fuente del Senado nos puso ese nombre. ¿Pero qué? ¿La prensa de qué? ¿Algún periódico? No, el Senado, el Senado, los reporteros que cubren la fuente, que cubren las noticias y lo que pasa en el Senado nos pusieron ese mote, nos llamaron rebeldes por varias cosas. Pero la historia es muy simple. Por ejemplo, cuando hay una instrucción por parte del presidente del PAN, de Ricardo Anaya, de que no hiciéramos quórum para instalar el Senado de la República, nosotros dijimos no estar de acuerdo en esa decisión. ¿Y por qué no quería hacerlo? Bajamos, porque él estaba condicionando la instalación del Congreso a una negociación política con el gobierno. El Frente se suma y condiciona la instalación de todo el Congreso para sacar adelante algunos temas que eran de su interés, posiciones, algunas banderas políticas. Y nosotros consideramos que eso era inconveniente, como el programa, que era un estado inconveniente, dejar al Senado sin funcionar. Sobre todo porque el lunes siguiente, esto es un jueves, el 31 de agosto, el lunes siguiente empezaba la negociación del Tratado de Libre de Comercio en México. Venían las delegaciones de Estados Unidos y de Canadá a revisar el Tratado de Libre de Comercio, que es un asunto muy importante para nosotros, para el país, porque de eso depende en buena medida el comercio y muchas otras cosas. Las inversiones, la certeza de muchas otras cosas. Y nosotros consideramos que el Senado no podía estar bloqueado mientras el país está negociando el Tratado de Libre de Comercio. ¿Qué imagen le mandamos al país si está el Senado prácticamente clausurado? Y a diferencia de la Cámara de Diputados en el Senado, o instalábamos en ese día o no había Senado. Y nosotros cinco decidimos bajar a hacer quórum, es decir, a que pudiera instalarse el Senado en la República, que pudiera funcionar normalmente. Y a partir de ahí, en la conferencia de prensa, que explicamos nuestra posición, que no estábamos de acuerdo en que no se instalara la Cámara de Senadores, que no era serio jugar con las instituciones, que no debíamos llevar al país a una crisis institucional, una crisis política de esa magnitud. En algún momento yo hice un comentario sobre una expresión que tuvo don Manuel Gómez Morín, que es el fundador de mi partido, El PAN, en un ensayo que se llama 1915, donde llamaba a la sociedad a un acto de rebeldía, es decir, no estemos de acuerdo con lo que pasa, intentemos cambiar. Yo expresé esa cita y de alguna manera alguien de la prensa tomó el tema y desde ahí nos llaman rebeldes. Y esa es la expresión más positiva que tenemos. Pero a ver, cuando tú ves todo este rollo, lo que dice Ricardo Anaya, que no hagan quórum, todo ese rollo, ¿ustedes se juntan? Es decir, vamos a ver quién está, o cómo se da. No, el problema es que nunca hubo una reflexión del grupo parlamentario, donde discutiéramos si era la estrategia correcta. Era más bien una estrategia que se estaba jugando, digamos, por debajo de la mesa, en la cual nosotros no estuvimos de acuerdo. Y lo dijimos con mucha claridad. Yo fui presidente del Senado, Burrito. Yo sé. Un presidente del Senado no puede traicionar así al Senado que presidió. Tienes un deber especial. Yo siempre he estado a favor de la gente congruente con lo que hace, lo que dice y lo que piensa. Entonces, si tú, a ver, tú fuiste presidente del Senado, como le dices, y luego te... Boicotó al Senado. Eres una persona que... Y además, en las reglas del Senado no había solución. Si no nos instalábamos ese día, no había regla, no había mecanismo para poder activar de nueva cuenta al Senado. Y podían pasar muchas cosas. Se estaba recibiendo el paquete económico, viene la glosa. Venía una incertidumbre sobre cómo podría funcionar el Congreso. Y nosotros no estuvimos de acuerdo. Además, creíamos que la forma, creemos, que la forma de sacar adelante ciertas agendas no es a través del chantaje, sino a través de la política. Eso nosotros lo hemos aprendido en el PAN. Yo concilio un interés diferente. Yo me acerco a ti, que piensas diferente a mí, a través de la política, no a través del chantaje, no a través del amago, no a través del... Intento de ir a la palabra, o de agredir, o de... No, trato de entender qué quieres tú, trato de presentarte lo que yo quiero y lo que juntos podemos construir. Y a partir de un diálogo... Discutirlo, ¿no? Y tratar de acercarnos a la mitad del camino, a la mitad del pasillo. Yo no creo en la política que es todo o nada. Yo no creo en la política de los cacerolazos. Yo no creo en la política de las tomas de tribuna. Yo no creo en la política del conflicto. Yo creo que, ciertamente, la política tiene que armonizar los distintos intereses que hay en la sociedad. Tiene que darle cause a los conflictos que hay en la sociedad, pero no debe ser factor de conflicto. Ya bastantes conflictos tenemos en la sociedad. La inseguridad, el problema del ingreso, la desigualdad, la carencia de servicios públicos, como para que también hagamos de la política un espacio de conflicto. Ahora, yo veo, no sé si me das la razón, pero yo veo aún... Como si estuviéramos hablando de fútbol, el vestidor está roto. El vestidor, la cancha... El vestidor está roto, del pan, la cancha... La agrada... Yo creo, yo veo, lo que yo, la lectura que yo le doy al pan, ojo, yo ni estoy a favor ni contra del pan, ni ningún partido ahorita, es parte de un trabajo que me gusta hacer y me encanta hacerlo, pero yo veo, de verdad, un pan que se está desmoronando a pedazos. Y creo que la culpa mucho la tiene este joven Anaya, que, por cierto, en 25 mil veces lo he citado, aunque si me da una entrevista, no quiere o le da miedo. No sé, si habla precioso el señor, no sé por qué, yo no soy político, no sé por qué no quiere hablar conmigo, pero bueno, eso no importa ahorita. ¿Qué está pasando, Roberto, allá adentro? Es un desmadre el pan. Pongamos el ejemplo del béisbol. Quiero decirle... El béisbol es un deporte, exacto. Quiero decirle a la gente que nos está viendo que el burro y yo estamos viviendo el séptimo partido. Esto es grabado, obviamente. Los goyes. Y por si usted está, cuando recuerde, está ganando 2-0 los astros en la segunda, primera entrada. Pero bueno... Y también para decirle a la gente que hay hombres que sí podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, que dicen que no podemos dar una entrevista. Yo sí estoy de acuerdo con las viejas, ¿no? Yo no puedo manejar y ver el béis y luego... Tú di que sí, Boric. Y hablar con una nalguita. No rompas la leyenda, tú di que sí. Deja por el ejemplo del béisbol. Imagínate que el umpire, el referee, agarre el bat y le diga al bateador estrella de los doyos, hazte para allá, yo voy a batear. Y de repente agarre y le diga al pitcher de los astros, oye, yo voy a pichar. Y deja de eso. Y que agarre y le diga al público, hazte para allá porque me voy a tragar mi chili dog con una Miller Lite en la tribuna. O voy a vender yo las chelas y yo voy a cobrar las entradas y además yo voy a decidir qué pasa en la tele y además yo voy a decidir cuánto cuestan y valen las gorras y las camisetas. Cuando no hay arbitraje, cuando no hay un referee en una competencia, pasan muchas cosas. Imagínate qué pasaría con el juego de béisbol si el referee se empieza a meter en el juego. La gente se enojaría. Y le diga al manager, oye, mete a este, el que supla al pitcher otro, que caliente en el bullpen. O que diga, oigan, ya no va a haber cuatro bases sino seis. Oigan, y ya no son tres outs sino ocho. Pero a ver, dime una cosa, ¿y no le dicen? A ver, ¿tú crees que no se dé cuenta, Roberto? Yo creo que mucha gente se lo ha dicho. Yo en lo particular se lo he dicho en persona, en público y en privado. Tiene una convicción de que eso se vale. Nadie está peleado, Urrito, con la ambición, la aspiración de ser candidato a la presidencia. Yo no se la cuestiono, qué bueno que la tenga. Qué bueno que tenga el deseo, el interés de ser el abanderado del PAN o del frente, de lo que sea. Y que quiera conquistar para el PAN y para el país una presidencia. Eso está padre. Eso está padre. Pero sí hay que hacerlo por las legítimas formas. Y cada quien, ahora sí que cada quien sus dulces, es decir, cada quien su chamba, ¿no? Cada quien su chamba. Tú eres el presidente del PAN, dedícate o renuncia y entonces lánzate con todo a la presidencia. Tú eres presidente del PAN, tu función es la de ser árbitro, referi, juez, pacificador, armonizador, guía. Tu responsabilidad es conducir la estrategia de todo el partido, no nada más la tuya. Tú eres precandidato o candidato, tu función es pelear contra el adversario interno por ganar la mayor de las confianzas, de los respaldos de tus compañeros de partido primero y después de los ciudadanos. Nadie está peleado con que Anaya tenga una legítima aspiración a competir por la presidencia de la República. Lo que nunca nos había pasado en el partido es que el presidente del PAN no asumía la función de referi, de árbitro, de juez, sino que se convirtió en una cosa muy rara que es esta dualidad entre jugador y árbitro. Y eso le ha provocado muchos daños al partido. Deja de ponerte un ejemplo. Imagínate que yo en el Senado entro con una confrontación con un compañero senador a propósito de un tema personal o a propósito de una agenda. Yo estoy de acuerdo en A, él está en acuerdo con B. Y decimos, oye, como partido tenemos que unificar nuestra posición. O es A o es B. Lo que debe hacer un jefe nacional, un presidente de partidos, llamar a los dos. Decir, a ver, A o B o C. Una cosa totalmente diferente. Lo que pasa con un presidente del partido que además es jugador es que cuando va A y B, dice, ves mi aliado, entonces protejo a B y hago que A pierda. Lo excluyo o no lo llamo, etc. Eso es lo que hace una situación en la que hay una dualidad. Proteges a tu aliado y castigas a tu adversario. Por eso, en nuestra tradición, la última vez que vimos esto fue en el PRI con Roberto Madrazo. En nuestra tradición, en la tradición... ¿Roberto Madrazo es el que hizo trampa cuando se metió por otro camino y dijo que ya había llegado a la mitad? El del maratón. Pero Roberto Madrazo fue un presidente de un partido que ganó muchas posiciones importantes en la competencia electoral y que se agandalló el partido y se autodesignó candidato a la presidencia y rompió a su partido. Y terminó en tercer lugar. ¿Y ni ganó exactamente? Tercer lugar. ¿Por qué? Porque lo que requiere un partido que son... Los partidos son organizaciones muy complejas que administran ambiciones de políticos. Administrar un partido significa organizar a muchos políticos que tienen experiencia, capacidad, que tienen votos, que tienen liderazgo. Y hay que ponerlos a cada uno en el lugar que les corresponde para aprovechar lo mejor que cada uno tiene. No es fácil. Chile no es como una empresa en la que el director manda y las utilidades definen la forma en la que funciona la empresa. Aquí tienes liderazgo político que vale afuera, que vale adentro, que implica la disputa por el poder. Y en ese sentido, cuando tú tienes que organizar y darle armonía a eso, te enfrentas con muchos problemas. Y esto que está pasando en el partido es una tensión provocada por esta dualidad. A ver, no nos veamos tan lejos. No estaríamos viendo el Dodgers-Astros si el árbitro, el referee, estuviera jugando. Ya hubiéramos apagado la tele. Si no es que la mitad de la grada ya se hubiera bajado a darle una guamisa. Ahora, a ver, yo veo, de repente, el otro día he platicado también, tengo un gran amigo que seguramente lo conoces, mi querido Ponchito Vera, que es... ¿Sabes quién es Poncho Vera? Sí, perfecto. Poncho Vera es panista de corazón. Bueno, mi pregunta sería aquí, ¿qué pasaría si todavía viviera el buen Manuel Cloutier y gente panista de corazón? Es decir, y ve lo que está sucediendo, ahorita se vuelve a morir, le vuelve a dar un infarto. ¿Qué pasa? ¿Qué piensa? Por ejemplo, Diego Fernández de Ceballos, que también estoy a punto de conseguir una entrevista con él. ¿Qué dicen los panistas de raíz con lo que está pasando ahí, que se está desmoronando ese partido? Yo creo que muchos panistas estamos preocupados. Y yo creo que el PAN es una organización, una institución de la vida pública del país que debemos cuidar. Y el PAN no es patrimonio de los panistas. El PAN es patrimonio del país, del sistema de partidos, del sistema político. Tiene una función de oposición, tiene banderas que representar en las decisiones. Y que abanderaba a la clase media. Y que debe abanderar a la clase media, debe abanderar una idea del Estado, una idea de libertades, de iniciativa privada, debe abanderar una idea de una sociedad justa, una sociedad solidaria, debe abanderar la idea de que tengamos todos la oportunidad de salir adelante en las mismas condiciones. No igualarnos en el punto final, sino igualarnos en el punto de partida. Es decir, no distribuir la riqueza como quiera la izquierda, como si fuera Robin Hood, le quito a los ricos y le doy a los pobres, sino crear las condiciones para que cada quien, por sus propios méritos, con sus propias capacidades, con su propio esfuerzo, alcance el plan de vida que quiere. Y que tenga seguridad, y que tenga buen ingreso, y que tenga buena educación, y que si se enferma el Estado lo ayude a salir de esa enfermedad. Eso es lo que decimos nosotros en el PAN. Y de repente, ya no es eso lo importante. Lo importante es ganar la siguiente elección, lo importante es amontonarnos con otros partidos, aun cuando no tengamos claro qué implica esa mezcolanza, que implica simplemente que pierda mi compañero y yo ganar, o que el otro no gane y yo quedarme con el partido. En fin, eso es lo que está pasando en el partido. Ahora, México vive una crisis de sus partidos. Pregúntale a los chavos que nos estaban bien. No, pero él también está roto. Todos los partidos. El PRI también. Todos los partidos. Los chavos ya no creen en los partidos. Yo me metí al PAN porque querías participar en política, y decía, es por los partidos. Veía a los partidos como organizaciones que significaban algo, y que era la manera... No, ya los partidos simplemente hasta somos medio estorbos. La gente ve con mucha desconfianza la vida de los partidos. Y surge una idea de que vamos a trabajar por la vía ciudadana, fuera de los partidos. Hay que expulsar a los partidos. Son parásitos de la sociedad. No sirven para nada. No trabajan solamente. Se llevan nuestro dinero. Y eso es profundamente peligroso para la democracia. No hay democracia en el mundo que funcione sin partidos fuertes. Porque los partidos lo que ayudan es a organizar la sociedad, para decirlo pronto. Tú y yo pensamos en muchas cosas de manera muy similar. También tenemos diferencias en lo que pensamos. Cómo vemos la realidad, cómo vemos el país, cómo vemos la sociedad, cómo vemos la familia, cómo vemos al ser humano, cómo vemos el futuro, en fin. Pensamos de manera diferente. Lo que hacen los partidos es organizar a quienes van pensando de manera similar a reducir las diferencias entre lo que pensamos para que podamos decidir lo que le conviene a todos. Lo que le conviene al país, lo que le conviene a la sociedad, lo que nos conviene a cada uno en nuestra individualidad, fuera de nuestra casa. Es decir, que yo salga de mi puerta y tenga una calle pavimentada y mi calle tenga luz y que tenga un policía que cuide mi cuadra. Y que la basura la recogen y que el agua que llegue habitualmente a mi casa y que el drenaje se lleve con eficacia los desechos. En fin, que la sociedad funcione. Si nosotros creemos que nuestra sociedad va a funcionar sin partido, estamos absolutamente equivocados. Porque cuando no gobiernan las instituciones, vienen los que asumen todo el poder. Y esa historia ya la vivimos en nuestro país y se vive en muchos otros países. La debilidad de los partidos es el primer paso para los dictadores. Cuando no hay partidos, cuando no hay pluralidad, lo que surgen son dictaduras que lo acaparan todo. Ahora, lo más grave aquí, que yo es lo que veo. Es increíble que estamos a meses de decidir a un candidato para que dirija los próximos seis años el rumbo de este país. ¿Con qué argumentos le dices tú a la gente, voten por el PAN, si ahí mismo adentro hay un desmadre total? ¿Cómo puedes tú a salir en un spot a decir, a ver, voten por el PAN porque el PAN es pa, 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 pa? Peor aún. Es increíble lo que está pasando en el PAN. Yo creo que es el partido más jodido ahorita. Ahorita está muy complicado. La neta, te lo digo en serio. Hay mucho desmadre, ¿no? Se nos acaba de ir el mayor activo que teníamos. No le damos más vueltas. Margarita encabezaba las encuestas, se acaba de ir... ¿Puede regresar, Margarita, o no? Yo creo que puede regresar. Te voy a poner un ejemplo. Hace 50 años hubo un liderazgo del PRI muy valioso que rompe con el PRI y se vuelve candidato independiente para la alcaldía de la capital de San Luis Potosí. Le va a hacer sentido a muchos el nombre. Don Salvador Nafa, que fue un referente a la transición democrática. Fue independiente, lo apoyaron los panistas, no ganó, ganó la elección, se la robaron, luego ganó la elección para gobernador, se la robaron, e hizo una enorme protesta social para defender la libertad del voto. Fue dos veces candidato del PAN esa persona. ¿Por qué? Porque representaba de mejor manera los valores, los ideales del PAN. Aun siendo una decisión del PRI que se volvió independiente, etcétera, etcétera. El PAN no es una credencial, el panismo no es una credencial. El panismo es una forma de ver la realidad, de ver al país, de actuar con principios, de compromiso moral con el servicio público. En fin, a lo que voy es, Margarita puede regresar, sí, si la puerta está abierta, si hacemos lo que tenemos que hacer para acercar a quienes se han ido hoy o antes del partido. Porque no solamente se ha ido Margarita, hay muchos países que a lo largo del tiempo se han separado del PAN. Carlos Castillo Peraza, que fue un dirigente muy importante, renunció al PAN, se fue del PAN. Y hay muchos expresidentes del partido, muchos liderazgos del partido que se han ido del PAN porque de repente ya no se reflejan en el partido. El PAN debe siempre cuidar a sus liderazgos, el PAN siempre debe cuidar a sus activos y el PAN siempre debe estar abierto a los ciudadanos. Hace cuatro años que no se afilia una sola persona en el Partido Burro. Está cerrado el PAN. Mi hijo tiene 17 años, va a votar por primera vez en el 2018. Intentó irse a afiliar y por supuesto que no pudo. ¿Por qué? Porque está cerrado el padrón. Ahora dime una cosa, por favor, porque yo ya entiendo algo. A ver, dice que estamos... ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué fecha es, fecha límite para que el PAN tenga un candidato para la presidencia de la República? La pre-campaña... ¿En diciembre será? Inicia el 15 de diciembre, por ahí. ¿Ahí ya tiene que estar el candidato? Ahí empieza el proceso para elegir candidato. ¿Y cómo se va a elegir? ¿Por medio de un consejo? Pero ahorita ya hay un desmadre, porque ya hay un frente. No, ya los panistas, el PAN ya no va a tomar la decisión. Ya la trasladaron al frente. Por primera vez en nuestra historia, los panistas no vamos a elegir a nuestro candidato a la presidencia. Muy probablemente. ¿Entonces estás hablando que puede ser el perro de PAN y la madre... En términos estrictos puede ser cualquiera, ¿eh? O sea, puede ser quien sea. El frente decide. Por primera vez... ¿Y no se ponen... Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Por qué no se ponen rebeldes, los que están en el PAN y hacen un rollo para quitar este... Lo que nosotros estamos diciendo es, oigan, la decisión de quién nuestro candidato debe ser que los panistas... ¿Pero y por qué no se puede lograr? ¿No es la mayoría? Miren, en el PAN hay mucho miedo, pero otra vez, mira... El miedo no existe. No, si existe, no creas. Si el referee decide quién gana el juego de béisbol, pues los dos contenientes quieren quedar bien con el referee, ¿no? Si el precio de las cocas depende del referee, pues van a decir... Los que venden las cocas van a decir, vamos a ponernos de acuerdo con el referee. ¿Qué me estás diciendo? La gente... El que manda ahí en el PAN se llama Roberto Anaya. Es decir, Ricardo Anaya. O es este... Ese frente, por ejemplo, no sé a qué le está tirando. Seguramente... No, pues ¿por qué? Yo quiero la presidencia. Tú te vas a quedar, este... La Barrales le va a hacer un mole o va a aceptar que sea él y no ella. O ella va a decir, yo voy para la Ciudad de México, que la perdería. Pero te lo firmo ahorita, que la perdería. Pero te lo firmo, ¿eh? Que la gana Morena la Ciudad de México. El tema, burro, es que ya no decidimos los panistas. Porque lo que ya se hizo es que la decisión de las candidaturas salió del PAN y se metió a una mesa oscura, oculta, privada, en la que están sentados tres personas. Pero por un güey, con todo respeto, mi hermano Anaya, por ese señor, ¿él manda ahí en el PAN? Sí, él es el presidente del partido. ¿Pero cuántos hay en el PAN? ¿Cuántos están ahí militantes? Nuestras reglas implican que el presidente tiene la representación del partido legal, política. Ese es el tema de la dualidad. Pero no puedo creerlo. Pues eso es lo que pasó con Madrazo. Pues Madrazo, ¿qué tenía? Pues el control del partido. Desplazó a todos los adversarios. ¿Te acuerdas del famoso Tukom? ¿Qué hizo el Tukom? Los terminó aislando. Este Reza no lo tiene en el PRI. Yo creo que es, bueno, porque tiene presidente. No, pero estás mal. Hay mucha gente atrás que no creo que digas, ah, si vas, ahora le vas. Bueno, porque tienes presidente de la república. A ver, lo que pasa es que las reglas internas dan el poder, depositan el poder del partido en el presidente. Y el presidente del partido es el que conduce las relaciones del partido. Y el hecho de llevarlo al frente significa, además, claro que le conviene al PAN el frente. Pues claro, me refiero a Ricardo Anaya. ¿Por qué? Porque las candidaturas se van a decidir por dedazo. Pero entonces, ¿tú qué estás haciendo ahorita? A ver, a Roberto, ¿qué estás haciendo ahorita tú? Es decir, tú llegas y qué, entonces, ¿para qué vas a tu oficina o qué vas? ¿Para qué vas? No, pues soy rebelde. Pero por esa herramienta, ¿cómo se puede sacar adelante? Nosotros estamos tratando de crear cierta conciencia. ¿Y tú por qué no te lanzas como, no puedes lanzarte en un momento dado a decir, tú eres un cuate muy brillante, tienes estudios, hablas muy bien, él habla también muy bien, lo tengo que reconocer, pero ha aprovechado sus momentos en diferentes debates con López Origa para reventar, lo único que hace es reventar y no tiene ideas, hay una carencia de ideas en estas, se gastan el dinero del INE, millones y miles y miles de millones de pesos, el reventar al otro, el día, te lo dije creo que el otro día, el día que no sale un personaje y diga, es esto, esto y vamos a hacer esto, esto, aunque te estén reventando, tú no contestes y des ideas claras, no hay una carencia de ideas lamentable. El país lo que quiere son soluciones. Soluciones y también ideas. Que son, que surgen de propuestas, surgen de un diagnóstico, surgen de ideas, como dices tú. ¿Y tú? Mira, el problema es que no hay método. Pero, ¿por qué se fue Margarita? Porque no hay proceso interno, porque no va a haber competencia, se canceló la Serie Mundial, ya no hay Serie Mundial, ya ganó uno, ¿por qué? Pues por dedazo, imagínate que... Por sus huevos, hay que decirlo. Ahora, ahí te va, yo lo dije, sí, yo lo dije, ahora dime una cosa, ¿y por qué no agarren todos los espales y dicen, nos vamos, y que se queden solos? Porque la institución es mucho más que una coyuntura de un presidente. No, allá atrás hay una foto, allá atrás, atrás, no sé si le alcanzas a ver, Burrito. Oye, yo te voy a decir una cosa. Esa foto blanco y negro. 1983. ¿Esta? Esa, esa. La primera campaña de Francisco Barrio. Yo tenía seis años. Ahí estoy, en esa campaña. Ese que está ahí, el cuatecito que está ahí atrás, ese soy yo. Ese eres tú. 1983, en la primera campaña de Francisco Barrio, cuando empieza la transición democrática del PAN. Por supuesto que da mucho coraje lo que está pasando en el PAN. Da mucho coraje. Pero también ceder la plaza, no solamente es ceder a una serie de convicciones, a una trayectoria de vida, sino también es dejar que... Pero, ¿de qué me estás hablando? Que se muera de cáncer, no, hay que pelear, hay que quedarse dentro para pelear, Evo. Pero estás peleando, pero sabes que lo vas a perder. Pues no importa. Ahora sí que, como decía nuestro fundador, esto es de larga lucha, ¿no? Le llamaba la brega eterna. Ahora sí que hay que atorarle todos los días. Mira, la institución es más que las personas y es más que las coyunturas que significan las personas. Yo no me siento bien después de haber estado en este... Estoy en este partido desde que tengo seis años. Ahora sí que yo llegué primero. Como, ¿por qué me voy a ir? ¿Por qué me voy a ir de mi partido? A mí me sacan burro del pan en caja y con los dos pies por delante. Como decía, cuando tú me volvías, de la cancha me sacas fracturado o con las patas por delante. A mí me sacan con los dos patas por delante. Ahora, ¿te gustaría a ti contender, a lo mejor no para esta, para la próxima? Bueno, los políticos siempre tenemos la ambición, la aspiración legítima de servir al país desde las posiciones de responsabilidad. Yo no te digo que no. No, mi papá decía que lo primero que dije es que yo quería ser político. Vea dónde andaba yo a los seis años. Pero también yo he aprendido en esta chamba que tú no puedes hacer planes de largo plazo. Te juegas tu vida política en un volado todos los días. Hoy sale Águila y sigues. Hoy sale Sol y a tu casa. Hoy cometes un error en una declaración, cometes un error en un discurso, cometes un error en una votación y te vas a tu casa. Y así es la democracia y qué bueno, ¿eh? Sí, está bien, qué bueno que sea así. Pero yo, por ejemplo, veo ahí el periódico y cito puntualmente al Universal que anda, yo no sé si o qué les hizo, pero están tras él con todo. Cuando hablan de, y luego dicen que no, que fue un fae, que no sé qué, que mintió el periódico, ta, 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 que ahí yo no me metí en eso, porque yo ni lo sé. Ahí sería una falta de respeto de mi parte hacia la persona de Anaya, porque no lo sé. Pero sí, yo creo que se está buscando muchas cosas y va a ser muy difícil que gane. Y le están, el único beneficiado, ¿sabes quién es aquí? Andrés Manuel. Andrés Manuel. Sin duda. Si hoy fueran las elecciones, sería el presidente de la República. Eso dicen las encuestas. ¿Y por qué? Porque el voto opositor ya se pulverizó. Vas a tener al PRI, vas a tener al Frente, vas a tener a los Independientes. El voto opositor, la alternativa a López Obrador ya se pulverizó. Y eso le da una ventaja a Andrés Manuel. Además, Andrés Manuel lleva, ¿qué te gusta? Más de 18 años en campaña. Ha salido en dos elecciones presidenciales con 16 millones de votos. Si alguien ya comprobó que tiene tracción. Corón, atrás, sí. ¿Y sabes quién es el principal enemigo de Andrés Manuel? El mismo, sí. Él ha perdido dos veces. Pero si se cae calladito ahorita, va a ganar. Yo creo que... Va a ganar. No sé, mi burro, porque te voy a decir una cosa. El país sí va a exigir definiciones de los candidatos. Quien crea que en la elección del 2018 va a poder nadar de muertito está absolutamente equivocado. Le van a pedir definiciones con respecto a Trump. Le van a pedir definiciones con respecto a los matrimonios igualitarios. Le van a pedir definiciones con respecto a la política de drogas. Le van a pedir definiciones con respecto a la política de seguridad. Le van a pedir definiciones con respecto a los servicios públicos, educación, salud. En fin. Va a haber... El que no se defina no va a pasar ni de primera base. Y eso es el candidato que vaya a tratar de simplemente marear a los electores no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque las redes sociales ya imponen otra realidad en el debate. Mi hijo tiene 17 años, burro. Y mi hijo ya te pregunta cosas como qué van a hacer con el empleo para los chavos. Es lo que la gente quiere saber. Ideas, ideas, ideas. Porque las redes sociales ya han provocado una mayor intensidad en el debate sobre nuestros problemas y sobre la forma en la que vamos a solucionar esos problemas. Las redes sociales han democratizado la política. Y si no queremos entender eso, simplemente no estamos viendo la realidad. Y si los partidos no ven que esto ya cambió, ¿eh? Antes nosotros creíamos que a los ciudadanos solamente lo íbamos a buscar cada tres o cada seis años en las elecciones, con nuestras campañas, con nuestras cancioncitas y con nuestros espectaculares y con los volantes. Ese modelo de convencer ya valió, ¿eh? Ya no es. Hoy vas a tener que interactuar constantemente con los ciudadanos, con todos, ¿eh? En las redes sociales. Te va a decir uno, oye, usted dígame, ¿por qué votó a favor de los matrimonios igualitarios? Oiga, porque yo creo en esto. Oiga, ¿por qué usted está en contra de tal cosa? Pues por esto. Eso te da esa interacción, te la dan las redes, ¿eh? Y los chavos ya saben que tienen ese poder, ¿eh? Ya saben que pueden taggearte, no sé cómo se dice ahí en el libro. Taguear. Y te ponen, a ver, usted, dígame. Arroba tal. Arroba tal, órale. Dígame usted qué opina de la legalización de la marihuana. Vamos a tener una campaña, yo creo, en la que habrá una exigencia de definiciones sobre la base de ideas, pero también sobre los diagnósticos del país. ¿Qué está fallando en el país? Hay quienes dicen, tiremos todo a la basura, ¿eh? Nada sirve, empecemos de nuevo. Y hay quienes creemos que en los últimos 30 años hemos construido instituciones, hemos creído, hemos creído, hemos creado una democracia política imperfecta, que a veces enoja a la gente, que está llena de problemas, pero al final de cuentas es una democracia en la que nuestro voto vale y donde podemos decir lo que queremos y lo que pensamos de manera abierta sin ningún tipo de intervención o restricción. Hemos creado una economía de mercado que va creciendo con un ritmo que no se corresponde a nuestras fortalezas y potencialidades, pero que va creciendo. Hemos creado la posibilidad de que el Estado pueda ayudar a los desaventajados, que pueda sacar a la gente de la pobreza. ¿Por qué? Porque hemos creado condiciones de estabilidad económica para que tengamos servicios públicos, programas sociales, para que haya becas, en fin. Y estamos en construcción de un Estado de Derecho en el cual el que la hace la paga. Pero aquí nadie la paga, aquí no pasa nada, en este país no pasa nada. Ya hemos avanzado, todavía no pasa nada, es cierto. Hoy, hoy nadie. Se llevaron hasta los pinches, hasta caballos puras, y salen en la calle, no pasa nada. Hoy nadie le tiene miedo a la ley, hoy. Pero también es cierto que hemos hecho algunas reformas, cambios, para que en el mediano plazo ya el que la haga la paga. ¿Y qué va? ¿Qué falta? Voluntad política. Falta huevos. Dos cosas para terminar. Dime, la primera. Una vez platicamos aquí, en esta oficina, en tu oficina, y me dijiste que el PRI estaba muerto, y estaba buscando la tercera división, ¿de acuerdo? ¿Cómo ves el PRI ahora con un MIT? Que a mí se me hace una persona muy inteligente, no tiene escándalos, es un cuate que tiene idea, bueno, es antipartidista, de hecho, estuvo en otros sexenios, o estuvo en el pasado, no sé. ¿Cómo ves al PRI de, porque fue hace un año y algo, ahorita cómo ves al PRI, si ganase, o quién crees que sea el candidato tu ideal, para que pueda ser aguas con el PRI? Yo creo que el PRI tiene, el PRI y el candidato del PRI van a tener dos retos de corto plazo. Uno, el candidato va a tener que definirse frente al PRI, frente al gobierno, frente al gobierno del presidente Peña Nieto, y eso no va a ser fácil. Sí, va a tener que decir, como te acuerdas en aquella época, cuando estaba este colocio, que decían que se pararon en un momento de la revolución, y le checaban cosas, y dijo, y no, será, y vamos a hacer pa, pa, pa. Acuérdate ese ritual, López Portillo se desmarcaba de Luis Echeverría, Miguel de la Madrid de López Portillo, Carlos Salinas de Miguel de la Madrid, Colosio de Salinas, el propio Zedillo, en fin. Había ese ritual en el que el candidato del PRI decía, yo me desprendo de lo malo que tiene mi partido, ¿no? Tengo, México tiene sed de hambre y de justicia, ¿no? Como dijo Colosio. Colosio, el monumento de la revolución. Ese ritual siempre ha existido. Yo creo que no va a alcanzar con una declaración. O sea, el candidato del PRI va a tener que desmarcarse seriamente. Por eso, pero si el día de mañana dicen, el candidato es Osorio, o es Mil, o el que me digas. El primer problema que va a tener el candidato va a ser ese. A ver, continuidad o cambio con respecto al gobierno de... No, pero si ya eres el candidato, ya se la persigue el PRI. Por eso, entonces eso no lo hace creíble. La gente no ve bien al PRI, ¿eh? Bueno, entonces, ¿tú qué quieres que sea el candidato? A ver, ¿tú por dónde quieres que sea el PRI? No, no sé. Mira, deja ponerte de esta manera, bro. ¿Qué determina una sucesión? Una sucesión presidencial, desde el gobierno. Bueno, voy a ver, ¿por qué electorado voy? ¿Qué electorado necesito para ganar? El PRI tiene una base. Una base nacional. Es un partido nacional que tiene presencia en todo el territorio nacional por historia. En los pueblos hay tres cosas. Iglesia, presidencia municipal y comité del PRI. ¿No? En el pueblo más remoto del estado de Chiapas hay esas tres cosas. Bueno. Tiene una base. La pregunta que se tienen que hacer de estrategia es, ¿cuál es el electorado que me falta y que puedo lograr para ganar la elección? Sí, porque el PRI ahorita apesta, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y se sostiene en la base. Entonces, ¿va a ir por un pedacito de la izquierda que hoy está en torno a Andrés Manuel López Obrador? ¿O va a ir por un pedacito de la derecha que es el voto tradicional del PAN? ¿Va a ir por los indecisos? ¿Va a ir por el voto independiente? Esa decisión determina el candidato, porque el PRI tiene en su, digamos, en su nómina, tiene unos que coquetean con el voto de la derecha, unos que coquetean con el voto de centro y otros que coquetean con el voto de la izquierda. Por perfil, ¿eh? Por lo que piensan, por lo que creen, por donde vienen. Entonces, nosotros vamos a saber, tú y yo vamos a saber, cuando el presidente, porque nadie más va a tomar la decisión. ¿Tú se vas a salir de edad presidencial? Ay, por Dios santo, ¿tú lo dudas? Pues si lo dicen hasta ellos. Ay, no creo. No, bueno. ¿Todavía? ¿Se viene así? Pero si ya lo declararon, ya lo dijeron. A ver, yo te quiero decir, ya para terminar, porque está tan rico esto, señores, por favor. Si tú trabajaras en el PRI y tú fueras el que decidiera el próximo candidato, ¿quién crees que sea la persona ideal para manejar? Hablo de que sea candidato del PRI. Osorio, Narro, este Nuño o Mid. O yo, es que a mí se va a ser muy brillante hablando académicamente, lo que pasa es que no tiene atrás gente, ni lo apoya. Un Enrique de la Madrid a mí se va a ser muy brillante. Pero no hay nada atrás, a lo mejor no tiene el sustento. Pero los cuatro que te mencioné. ¿Por qué crees que no milito en el PRI? ¿Ninguno te gusta? Lo que pasa es que lo que a mí no me gusta es que lo decida uno. Por eso tú, 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 tú. Olvídate que lo decida el presidente. Tú, tú, tú. A ver, yo creo que tienen, como te digo, son perfiles diferentes. Hay un perfil, el de Mid, que tiene... ¿Por qué se te hace el más brillante de los cuatro, pues? Ah, yo voy a ver. Para el país. Hablando del país, tú vives en la colonia Roma y no sabes ni qué. Yo creo que los cuatro tienen trayectoria. ¿Cuál es el problema de los cuatro? El partido. O sea, el PRI está absolutamente... Está muy complicado el PRI. El PRI la ha regado. ¿Y sabes por qué la ha regado? Porque dejaron crecer a un Borges, dejaron crecer a un Duarte, dejaron que los gobernadores de una generación, ¿te acuerdas? El nuevo PRI y tal, que una generación creyera que la política y el gobierno es como tu patrimonio, como tu jardín de la casa, man, ¿no? Y ahí se equivocó el PRI. Yo creo que el problema que tiene de fondo es la marca. Ahora, si tú vas a saber, cuando el presidente decida sobre su candidato, vas a saber hacia dónde va la campaña. Si deciden sobre un perfil que tienda hacia la izquierda, ellos, ¿qué te dice esa decisión? Que ellos están viendo que el tiro es contra Andrés Manuel. Si es más hacia la derecha... Pero si es contra Andrés Manuel, ¿a quién se le va a ocurrir al presidente? Si dices tú que es de edazo ahí, ¿quién sería? No, a ver, hay perfiles que tienen una historia más en el lado de la izquierda. Narro claramente es un perfil que coquetea más hacia la centro-izquierda, que tiene más trayectoria ahí. ¿Y Osorio dónde lo deja? Yo también lo veo más en esa tradición del PRI de centro-izquierda, ¿no? Hay que recordar a mi burro que el PRI tenía una característica, una cualidad que lo definió, que es que era un partido que lo cachaba todo. En el PRI había derecha, izquierda, marxistas, era una amalgama. Y así funcionó el PRI por mucho tiempo. Lo que nunca ha pasado es que el PRI tenga que tomar una decisión ideológica. Tuvieron perfiles populistas, Echeverría López Portillo. Luego tuvieron perfiles tecnócratas, Miguel de la Madriga no salió de ese mes sucedillo. Y luego hubo una generación rara que traían una escuela muy de partido, pero también gobernaban sobre la base de la técnica. En fin, tienen una complejidad interna. Pero aquí el gran tema es la decisión del presidente en qué electorado va a plantear su batalla. ¿En dónde? Y yo creo que lo que nadie está viendo, ni el Frente, ni el PRI, ni Andrés Manuel, es que la elección se va a jugar en los millennials. Entonces, ¿tú crees que van a... hay dos cosas de repente. ¿Tú crees que las redes sociales van a jugar en un papel importante? Y va a ser la primera elección. ¿Vean, Joaquín? ¿Joaquín, tú decías que no, que es la televisión? No, va a ver, la televisión va a jugar todavía, pero esta va a ser la primera elección en la que las redes sociales ya van a ser un factor importante de movilización política. Pero para ganar una presidencia de la República, ¿tienes que estar con una televisora? No, yo creo que tienes que tener una estrategia mucho más compleja. Si alguien pensaba que esta elección se gana solamente con la tele, está bien equivocado. Si no tienes una buena estrategia en redes sociales, estás muerto. Pero ojo, el otro día mencionaban en una despedida a un ejecutivo de Televisa y manejaban que todos los programas estos que tienen, por ejemplo, el programa de Kate del Castillo, que cuenta la historia de... Todos estos Netflix, juntos, juntos, no le pegan a una novela de las nueve de la noche o la barra de las once de la noche, que ahí salgo yo, gracias, no le pegan. Yo creo, mi burro, que son segmentos de electorado diferentes. Es decir, tú tienes un segmento que ve la tele. Y también tienes un segmento de la sociedad que no ve la tele y que ve, fundamentalmente, contenidos en las redes sociales. Mi hijo tiene 17 años. Permítame que regreses, porque además yo lo veo... A mí me sirve mucho verlo para tratar de entender... Yo también soy... Yo creo que los milíneos van a jugar un papel importante, claro. Además son un chorro, ¿eh? Más o menos se calcula que van a ser nueve millones de votantes. Más o menos. De primo votantes. Los que van a votar por primera vez. Yo veo cómo mi hijo interactúa. Yo ya no ve la tele, ¿eh? No prende noticiero. Ya en el Twitter está siguiendo las noticias, en el Facebook más o menos. Por cierto, están muy expuestos a la mentira, como pasó en Estados Unidos. Acuérdate de todos estos los fake news. Han engañado, claro, claro. Porque aparecen... Están expuestos a la mentira, ¿no? A la manipulación de la información, etc. Pero ellos escogen sus contenidos. Ellos dicen, yo voy a bajar este podcast, voy a ver esta serie, etc. ¿Estos chavos van a votar o no? No votaron en la elección de Hillary contra Trump y ganó Trump. No votaron en la decisión para que Inglaterra se mantuviera en la Unión Europea, famoso Brexit. Y se salieron de la Unión Europea. Y los que más pagaron las consecuencias son esos chavos, porque esos antes no necesitaban pasaportes para viajar por toda la Unión Europea. Podían estudiar en cualquier universidad, podían trabajar en cualquier país. Y ahorita ya van a tener una bronca. No votaron, esos chavos, los milenians, no votaron en el referéndum de paz en Colombia. Cuando Colombia decide si continúa la guerra contra las FARC o si ya hacen un proceso de paz para incorporarse a la vida civil. Ellos son, digamos, herederos de una decisión de las generaciones anteriores sobre un modelo de interacción con la guerrilla y con la narcoguerrilla y demás. Pero pagan las consecuencias. Los milenians mexicanos, que por cierto los vimos en el 19 de septiembre. Y con una de aplaudirles. Pero además, a ver, mi chavo de 17 años estaba con su bicicleta de la Cruz Roja de Polanco a la Condesa, llevando lo que le daban. Salieron con un enorme esfuerzo cívico, con una, yo diría, un enorme espíritu de servicio por el otro, por ayudar, en fin. Esos chavos, que por cierto, nadie les habla. Nosotros traemos unos rollazazazazos que el PIB y que la cosa, ¿no? Que el TLC. Pero esos chavos, de nosotros, no reciben una solución a sus problemas cotidianos. ¿Dónde voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a vivir? Los tienen olvidados. ¿Con qué seguridad salgo al antro? ¿Qué riesgos corro si me voy a un barrio o al otro, o a un after hours? En fin. Estas realidades de estos chavos, nadie les está diciendo cómo las vamos a atender. Pero van a votar o pueden no votar. Si no votan, le están dejando la llave de su destino, la decisión de su destino, a sus abuelos o a sus padres. A lo mismo, a lo mismo. Y si se ponen de frente, esta elección también cambia. A aquel candidato, partido, coalición o lo que sea, que le diga a esos chavos, tú me importas. Y estas son mis soluciones a tus problemáticas. Mira, a esos chavos les interesa el cambio climático. Les interesa que haya una solución para la vaquita marina. Les interesa su universidad. Les interesa que cuando salgan de la universidad tengan un empleo. Pero no salgan ingenieros y trabajen en un Uber. Sino que salgan ingenieros y trabajen en una empresa aeroespacial. O que salgan de abogados y trabajen en un buen despacho. Sí, que hay oportunidades a lo que se dedicaron tanto tipo de estudios. Me llaman pertinencia. Que lo que yo estudié se refleje en lo que puedo hacer en mi vida profesional. Ellos quieren un buen ingreso. Quieren que si se enferman, tengan un hospital digno, seguro. Que puedan trabajar y al mismo tiempo ahorrar y que sus ahorros no se pierdan de un día para otro. Y que cuando se retiren puedan mantener el estilo, su ritmo de vida y que puedan dejarle algo a sus hijos. Quieren una casa o un departamento. Quieren un coche, un crédito hipotecario, un crédito al consumo. Quieren una tarjeta de crédito. Quieren viajar. Quieren un celular. Quieren una computadora con internet. Quieren poder tener su cuenta en Facebook y poder conocer todo lo que significa el mundo. Y si tú te fijas lo que dice el PRI, lo que dice el Prente y lo que dicen todos. No hay nada de eso en la discusión. No hay nada de eso. Es lo que te digo, la carencia de ideas. Nada más están fijando a ver a quién van a reventar y su propio beneficio. Pero ya nos vamos, mi querido Roberto. Te agradezco y espero, espero. Fíjate, ¿cuánto ves que falta para conocer al candidato del PAN? O del Frente. Yo creo que se va a resolver cuando se presente el convenio de coalición entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre. Cuando ya veas el método. ¿Nos volvemos a ver? Sí, claro. Cuando aparezca en el método el proceso de autodedazo, ahí vas a saber quién es el candidato del Frente. Y muy probablemente ya a esas alturas sabremos quién es el candidato del PRI. Y la gran incertidumbre es quién va a ser el candidato de Morena. Bueno, gracias. Nos vemos, ¿eh? Nos vemos.